Díselo a Dios, a nada que oí, Andy Montañe, díselo a mi papá, ¿cómo estamos, muchachos? En Puerto Redondo de Mayo Oso, aquí en Puerto Redondo de Mayo Oso, hoy en Puerto Redondo de Mayo Oso, en Puerto Redondo de Mayo Oso, mamá, en Puerto Redondo de Mayo Oso, los brazos vacilando, gozando sabroso En Puerto Redondo de Mayo Oso, azotando la mamita, estaba bien sabroso En Puerto Redondo de Mayo Oso, que no se fale la rumba, que estoy sabroso En Puerto Redondo de Mayo Oso, aquí en Puerto Redondo de Mayo Oso, mamá, en Puerto Redondo de Mayo Oso Corazo vacilando, esto está bien sabroso Corazo en Puerto Redondo de Mayo Oso, yo иndo como el pueblo, vacilando y hoy en Puerto Redondo de Mayo Oso Ande Corillo Corillo vuestroso Se fue corredonda de mayoso Es fue corredonda de mayoso, mamá Se fue corredonda de mayoso Cuando vacilando miras el bro Se fue corredonda de mayoso Vacila la rumba Hoy es sabroso Hoy es sabroso Hoy es sabroso Hoy es sabroso Oye, salsa y reggaeton ¿Cómo es que tu rapo es Andy? Yo te voy a decir cómo es la cosa, a ver, a ver, a ver Oye, hay que agarrarte aquí, hay que agarrarte aquí Salsa, salsa con reggaeton Con mi pana Andy ya muestro el rumbón Con un millón o sin un vellón Cosa un montón de party en party en mi vacilón Ya tú sabes, hay quien le amargo un bombón Nosotros tomamos dulce, bonito, corazón Torilón, 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 Torilón Torilón, Torilón, Torilón Torilón, Torilón, Torilón En Puerto Reloz de Mayo Gozo En Puerto Reloz de Mayo Gozo En Puerto Reloz de Mayo Gozo Conchando la rumba, vacilando sabroso En Puerto Reloz de Mayo Gozo Para que mira como gozo y gozo En Puerto Reloz de Mayo Gozo Que el suena de sabroso El puerto redondo te va a gozo Vacilando la rumba a mi la jocoso El puerto redondo te va a gozo Muchachos, los queremos de verdad, papá El puerto redondo te va a gozo